Yeah, 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 yeah Lo que te dije cumplí Y ahora tengo todo lo que soñamos pero sin ti Tus amigas me dijeron que ya no eres la misma, no eres feliz Y que mal por ti, ahora yo por parís Coro diez mil Mientras tú pierdes las horas Ahora yo las veo en el past de Philip Te prometieron el cielo y te hicieron lo que me hiciste a mí Y que mal por ti Yeah, la vida da muchas vueltas Te fuiste porque pensaste que tenías la vida resuelta Ahora sí quieres volver porque viste que se dio la vuelta No preguntes si te extraño, baby, que ya tú sabes la respuesta Perdiste la apuesta La vida da muchas vueltas Te fuiste porque pensaste que tenías la vida resuelta Ahora sí quieres volver porque viste que se dio la vuelta No preguntes si te extraño, baby, que ya tú sabes la respuesta Perdiste la apuesta Yeah, yeah Chicábamos hasta que salía el sol Y eso polvo era superior Pero tú te fuiste Y uno lo llena ni con dos la ropa el moj No me es en diamante Eh, mi interesante Eh, pa' ti lo material fue lo más importante Pero de nada te vas a hacer tío como antes Te vas a pensar estando con él Como hasta el lado tu amor es el periódico de ayer Ahora me hice bebé como la de Don Eliel Pero mala mía, baby No hay no que hacer No hay no que hacer La vida da muchas vueltas Te fuiste porque pensaste que tenías la vida resuelta Ahora sí quieres volver porque viste que se dio la vuelta No preguntes si te extraño, baby, que ya tú sabes la respuesta Perdiste la apuesta Lo que te dije cumplí Y ahora tengo todo lo que soñamos pero sin ti Tus amigas me dijeron que ya no eres la misma, no eres feliz Ay, qué mal por ti Ahora yo por parir con los diez mil Mientras tú pierdes las horas Ahora yo las veo en el patio de Philip Te prometieron el cielo y te hicieron lo que me hiciste a mí Ay, qué mal por ti ¿Qué? ¿Qué? John Miller John Miller John Miller John Miller Conmigo Dani Torre Dani Torre Anita Torre ện